Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho un recorrido por los fundamentos de la teología espiritual. Es decir, un recorrido por los principales temas que es necesario tener en cuenta para llevar una vida espiritual en conformidad con nuestra fe, en comunión con la Iglesia y sobre todo en respuesta al Señor. Utilizamos, hemos utilizado como recurso mnemotécnico la letra F de manera que son siete palabras que empiezan por la letra F La primera, por supuesto, la fe Luego hemos hablado de filiación en Jesucristo y la filiación en la que Cristo quiere introducirnos a través del Padre Nuestro Esa fue la segunda F, filiación La tercera es el fuego del Espíritu Santo Hemos hablado de como uno se prepara desde el conocimiento de su pobreza radical se prepara para recibir ese fuego y luego, pues lo recibe y lo y lo transmite a través de los verbos propios de ese fuego Como ese fuego nos ilumina, nos purifica, nos transforma nos enciende y nos hace brillar para bien de otros La tercera F fue el fuego La tercera es la F de la fidelidad La cuarta es la F de la fraternidad La quinta es la F ¿Cuál sigue ahí? De la fecundidad Entonces ahí me falta una, a ver Fe, filiación, fuego, fidelidad, fraternidad Luego sí, fecundidad que fue la charla pasada y terminamos en la felicidad Número 7 Felicidad Cuando Santo Tomás de Aquino estaba escribiendo la Suma Teológica en su plan en el plan que él tenía la obra debía tener tres partes y así quedó solo que la tercera parte quedó incompleta La primera parte habla de la creación y la providencia de Dios La segunda parte habla de la vida moral nuestra respuesta a Dios La tercera parte nos cuenta como esa respuesta plena a Dios solo la podemos dar desde Jesucristo y aquello que ha venido gracias a Cristo que es la Iglesia y los sacramentos Entonces las tres partes de la Suma son creación y providencia esa es la primera vida moral la existencia humana de cara a Dios esa es la segunda Cristo como modelo y fuerza que nos hace posible volver a Dios esa es la tercera esa tercera parte fue la que quedó incompleta un poco después de terminar el tratado de la Eucaristía ya Santo Tomás no escribió más eso sucedió en el año 1273 La segunda parte la que tiene que ver con la vida humana de cara a Dios es tan extensa que el mismo Tomás de Aquino la dividió en dos partes y se conocen sin mucha originalidad con estos nombres la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte ambas son de la segunda parte entonces tomamos la segunda parte y la dividimos en dos la primera ¿cómo se llama? primera parte ¿de dónde? de esa segunda parte y la otra se llama la segunda parte de la segunda parte la primera parte de la segunda parte a veces se cita en latín prima secunde eso quiere decir prima pars secunde partis primera parte de la segunda parte pero todas esas divisiones no deben hacernos olvidar que la segunda parte en su conjunto es la existencia humana de cara a Dios es algo muy extenso ahí es donde él estudia qué significa que un acto es voluntario qué son las pasiones qué son los hábitos qué son las virtudes qué son los vicios qué papel cumple la gracia qué papel cumple la ley todo eso lo estudia en la prima secunde la primera parte la segunda parte y luego en la segunda secunde ya estudia las virtudes ellas mismas entonces empieza con las virtudes teologales fe, esperanza y caridad y luego las virtudes cardinales justicia fortaleza como es prudencia justicia fortaleza y templanza pero además él sí hace el recorrido por el árbol de las virtudes de manera que toma por ejemplo la virtud de la justicia y empieza a ver cuáles son las partes de la justicia es decir las ramas de ese árbol ese estudio del enramado es lo que hace en la segunda parte de la segunda parte en una mirada que di a la biblioteca de ustedes me di cuenta que ustedes tienen la segunda parte completa aquí o sea tienen tanto la prima secunde como la secunda secunde por eso me atrevo a dar estas explicaciones más detalladas porque las tienen ahí en la biblioteca bueno todo ese material tan amplio tan rico hay que darle un orden y la pregunta que se hace santo tomás es cuál es el orden que le podemos dar a la vida humana si la vida humana es tan diferente por las distintas edades porque somos hombres y mujeres porque hay distintos estados de vida porque hay distinto crecimiento o retroceso en la fidelidad a Dios porque hay dones del espíritu santo porque hay pecados es decir es una cantidad de cosas de las que hay que hablar cómo encontrar un orden ahí y se le viene a santo tomás esta idea que lo mejor es pensar la vida humana como un camino y pensar que cada decisión que usted toma y realiza es un paso en su camino de manera que la perfección de la vida humana está en que sus pasos vayan hacia el Señor esa es una vida plena la plenitud de humanidad corresponde con la plenitud de la obra divina en el hombre es decir el hombre alcanza su plena humanidad en Dios es únicamente en Dios donde se encuentra esa verdadera plenitud solo en el ese es el criterio de santo tomás y ese camino entonces tiene como destino natural a Dios pero uno se hace una pregunta hay mucha gente que no busca a Dios hay mucha gente que busca otras cosas puede decirse que hay algo que todos busquemos conscientemente o inconscientemente que todos busquemos porque definitivamente no todo el mundo busca a Dios hay personas que al contrario sienten que Dios les estorba y llega a una conclusión todo el mundo busca de alguna manera una plenitud que se llama felicidad es decir al estudiar al ser humano santo tomás llega a una conclusión y es que todos buscamos algo que vamos a llamarlo felicidad luego tendrá que preguntarse en que consiste verdaderamente la felicidad es decir donde puede haber una felicidad que sea total perfecta esa es otra pregunta donde está la verdadera verdadera felicidad entonces en las cinco primeras cuestiones de toda esa segunda parte que ya dije que estaba dividida en las cinco primeras cuestiones el estudia ese tema donde está la felicidad ustedes encuentran todo ese estudio en su biblioteca no tienen que pedir permiso para salir de la clausura no que tengo que salir a averiguar donde está la felicidad no tiene que salir de su clausura ahí lo tiene entonces según santo tomás de algún modo lo que todos estamos buscando es la felicidad unos lo buscan en el dinero otros lo buscan en el placer otros lo buscan en el poder otros lo buscan en la belleza otros quizás buscan esa felicidad en Dios esto nos sirve para darnos cuenta que la felicidad no es una palabra más dentro de la teología espiritual porque es al mismo tiempo oiga esto el nombre de la búsqueda más profunda y el nombre de la plenitud más anhelada o sea que la plenitud humana y la plenitud divina coinciden en esa palabra cuando es verdadera la verdadera felicidad lo que yo más quiero es lo que Dios más quiere para mí solo que yo tal vez lo busco equivocadamente pero lo que yo más busco es lo mismo que Dios quiere para mí y esta coincidencia fundamental pues es asombrosa pero en cierto sentido no es tan extraña porque si Dios me ha llamado si Dios me ha creado no es tan extraño no es tan extraño el Dios que me ha amado y me ha creado que me ha hecho a su imagen y semejanza me quiere hacer partícipe de la felicidad que el mismo tiene o si vamos a ser más precisos de la felicidad que el mismo es y en que consiste entonces la felicidad pues eso es lo que él estudia en esas cuestiones la felicidad consiste en la posesión de un bien lo que nos hace felices es poseer un bien vamos a hacer una rifa vamos a rifar un sapo y usted se ha ganado el sapo para la gran mayoría de las personas esa no sería una gran noticia mi madre madre que de Dios goce tenía fobia literalmente fobia a ranas y sapos se ponía casi histérica pobrecita pobrecita tenía esa fobia claro si una persona ha dedicado su vida al estudio de los sapos y hay una especie de sapo que nunca ha podido tener y le dicen te has ganado el sapo que siempre has querido estudiar se pone contento o sea que puede haber gente a la que le alegre ganarse el sapo pero por las caras que estoy viendo aquí creo que no es muy popular el sapo no atrae demasiado no sería un gran premio entonces la felicidad brota del encuentro con un bien yo no les voy a repetir aquí las cinco cuestiones que estudia santo tomás para eso usted lo tiene ahí en su biblioteca si no para que tiene biblioteca usted lo tiene en su biblioteca tiene que utilizar la biblioteca antes de que usted se muera y diga no leí casi nada entonces yo no le voy a repetir lo de santo tomás pero quedémonos con esa idea la felicidad es el resultado de la posesión de un bien por eso podemos hablar de cuatro niveles o formas de felicidad felicidad natural felicidad falsa felicidad paradójica y felicidad eterna llámase felicidad natural a aquella que responde o corresponde a una necesidad propia de nuestra propia existencia aquellas necesidades que son propias de nuestra existencia encuentran una respuesta usted tiene sed y encuentra un vaso de agua fresca bebe y siente felicidad ay que alegría felicidad natural felicidad natural tiene que ver con la respuesta a necesidades o algunos placeres también por ejemplo en materia de comida usualmente uno no quiere solamente nutrirse sino hombre uno quiere que haya algún sabor agradable es peligroso depender demasiado de los sabores pero en general uno quiere que tenga un sabor agradable y así hay otros placeres ese momento en el que le dicen a uno mañana la levantada es más tarde y se siente ya como una felicidad de inmediato brota esa sonrisa que había sido esquiva todo el día aparece la gente siente hay que reelegir a la priora no importa lo que ella diga no importa la cara que haga hay que reelegirla entonces la felicidad natural tiene que ver con necesidades o placeres que son propios de nuestra misma naturaleza la felicidad natural es querida por Dios si así por ejemplo la felicidad natural aparece en el paraíso que es el paraíso es el lugar de la felicidad natural y uno sigue buscando la felicidad natural y de hecho alguna forma de felicidad natural es necesaria porque si no la vida sería intolerable es verdad que a veces uno renuncia por motivos sobrenaturales algunas felicidades naturales por ejemplo una persona que escoge el camino de la vida religiosa renuncia a cierta felicidad por ejemplo la felicidad de tener unos hijos piense usted que por no casarse usted se perdió de tener suegra bueno no sé si eso hubiera sido motivo de felicidad o no entonces uno se pierde algunas felicidades naturales si por búsqueda de otras felicidades que pueden ser naturales o pueden ser sobrenaturales pero en principio el paraíso lo describe la biblia como el lugar de la felicidad natural y todos necesitamos alguna forma de felicidad natural una vida una vida completamente marcada por la privación la persecución y el sufrimiento es imposible el encontrar el encontrar un amigo el encontrar un consuelo el encontrar un placer lícito el encontrar algo de descanso es indispensable para la vida es que no se puede vivir de otra manera si una persona quisiera vivir privada de toda felicidad entonces tendría que decir no este monasterio está muy bonito arranquemos todas estas plantas este aire está muy agradable apague eso y más bien cocinémonos aquí zancochémonos poco a poco es decir uno no puede vivir así aunque si hay gente que por motivos sobrenaturales escogió vivir casi en una incomodidad en un antiparaíso el antiparaíso se llama el desierto entonces los primeros monjes del desierto prácticamente escogieron vivir en un antiparaíso exactamente el opuesto del paraíso donde todo fuera difícil donde todo fuera amargo donde todo estuviera crucificado y así toda la vida es una vida es una vocación muy particular pero aún esas personas están buscando algún tipo de felicidad precisamente de eso vamos a hablar cuando lleguemos a la felicidad paradójica que es la felicidad de las bienaventuranzas pero volvamos a donde estamos felicidad natural cual es la que responde a las necesidades o placeres propios de nuestra naturaleza según las propias situaciones según la situación el estado de vida la condición en la que uno se encuentra el estado de vida es importante tenerlo en cuenta porque si yo por ejemplo tengo como estado de vida ser casado y me gusta una mujer distinta de mi esposa y yo digo esta es una felicidad natural no un momento hay un estado de vida hay un orden o sea es propio de nuestra naturaleza también el hecho de que hay una organización familiar y social cuando hablamos de naturaleza no hablamos solo de cuerpo ese es un malentendido que mucha gente tiene mucha gente cree que cuando hablamos de felicidad natural son solamente alegrías o placeres propios del cuerpo no felicidad natural es la felicidad que es propia de nuestra naturaleza humana que incluye lo racional que incluye una organización familiar social que incluye un trato un respeto que incluye comunicación y amigos que incluye un propósito en la vida todo eso es lo que tiene que ver con la felicidad natural pero sucede que hace entrada en el paraíso y hace entrada en la vida humana un intruso que se llama el pecado y el pecado como entra a través de una felicidad falsa observa que en el lenguaje de la serpiente hacia la mujer lo que ofrece es felicidad seréis como dioses y dice la biblia la mujer vio aquella fruta y vio que daba sabiduría que era bella que era agradable de comer o sea ella estaba buscando algo bueno pero esa era una felicidad falsa entonces la felicidad propia del pecado es una felicidad falsa llamase entonces felicidad falsa a aquella que contradice el fin propio del ser humano que por supuesto es la amistad con Dios y una vida según razón es felicidad falsa la que contradice el bien verdadero del ser humano a nombre de otros bienes menores entonces aquel hombre que cayó en adulterio se pierde de unos bienes preciosos por ejemplo el bien de tener una familia estable bien constituida unida y amorosa se pierde de esos bienes por unos bienes menores el bien de tener unas sesiones quizás abundantes de placer con una mujer que no es su esposa entonces esa persona ha escogido una felicidad menor y se ha perdido una felicidad mayor ese es el engaño eso es lo que llamamos felicidad falsa la felicidad falsa es la propia del pecado y en que consiste volvemos a insistir es la negación del bien y el fin propio del ser humano cuando escogemos una felicidad menor y nos perdemos de una felicidad que en realidad es mayor a veces esa felicidad mayor no es tan fácil de describir por ejemplo cuál es la felicidad que proviene de ser fiel en el matrimonio cuál es la felicidad que viene ahí bueno toca pensarlo un poco pero uno se da cuenta que la fidelidad en el matrimonio produce una felicidad cuál es esa felicidad la felicidad de un hogar bien constituido la felicidad de la unidad del amor que hay en casa como tengo a mi papá que ya dije que es mayor pero no vuelvo a hacer comparaciones de edades porque hay gente que se siente y quedan con ese dolor en el alma entonces está bien ya no vuelvo a decir edades pero tengo a mi papá que es mayor y mi papá a la avanzada edad que tiene que puede ser familiar para alguno de ustedes a la avanzada edad que tiene ¿qué dice mi papá? con alguna frecuencia le he oído expresiones como estas ¿qué haría yo sin ustedes mis hijos? usted sabe que él se quedó viudo ya hace varios años se quedó viudo pues hace 7 años ahora ya va para 8 años de viudez y realmente él se apoya pues en sus hijos y la compañía de sus hijos y el ver crecer a sus hijos primero los vio crecer verticalmente luego los ve crecer horizontalmente el ver crecer el ver crecer a los hijos mi papá es un hombre que se ha llenado de mucha ternura él no siempre fue así atención ¿no? es que la gente que lo conoce ahora dice ay yo lo compro empáqueme 3 ¿no? resulta que mi papá no siempre fue bueno siempre fue una persona que nos dio muchísimo pero la manera de ser también cambia ahora último se ha vuelto bastante tierno y en su ternura él por ejemplo me da unas bendiciones muy bonitas cuando voy de viaje que es con frecuencia entonces dice ve me envía ¿no? como si ve a hacerle los mandados a nuestro señor dice él él se vuelve tierno entonces él tiene felicidad sí él tiene felicidad de su hijo sacerdote tiene felicidad de sus demás hijos tiene felicidad de sus nietos si ese hombre no hubiera sido como fue con esa fidelidad con esa devoción con esa dedicación tal vez estaría repitiendo la historia de muchos otros hombres que siendo infieles terminan arruinando su matrimonio arruinando su familia y después a veces tienen dos tres matrimonios y acaban solos y acaban solos entonces fíjate que lo que parecía felicidad era un engaño era una felicidad falsa claro cuando este hombre en la plenitud de sus fuerzas se dejó seducir por la belleza de esa chica él creía que estaba obteniendo felicidad pero era una felicidad falsa ¿en qué se caracteriza la felicidad falsa? tercera vez que lo digo porque va en contra de la verdadera y propia felicidad del ser humano es decir escapa del orden verdaderamente racional escapa de ese orden hace daño entonces esa es felicidad falsa felicidad falsa es importante darse cuenta que el demonio para engañarnos siempre requiere de esa felicidad falsa es decir siempre tiene que poner como una carnada bien sabe el demonio que su presencia yede causa terror causa asco causa lástima entonces el demonio prefiere no mostrarse alguien decía es victoria del demonio que la gente ni siquiera crea que él existe porque así puede actuar con mayor sigilo con mayor ocultamiento algunas personas creen que las máximas manifestaciones del demonio son las posesiones cuando una persona está poseída del diablo no es tan cierto o no necesariamente es cierto porque muchas veces en medio de ese repugnante doloroso escandaloso espectáculo de una posesión lo que hace la gente es rezar rezar y rezar es decir que en la medida en que el demonio se muestra como es con lo asqueroso con lo hediondo con lo feo con lo aterrorizante que es casi podríamos decir que su misma asquerosa presencia empuja a la gente hacia Dios entonces el demonio sabe que para agarrarnos no puede utilizar su detestable presencia por eso intenta esconderse y por eso se le ha comparado a la acción de la serpiente que se oculta se oculta la serpiente y además su manera de atraparnos es a través de la falsedad felicidad falsa ¿cuál es felicidad falsa? la felicidad falsa es la que va en contra del bien propio tarde o temprano esa falsedad se acaba cabe aquí recordar la palabra de Jesús no hay nada oculto que no llegue a saberse una vez por ejemplo y esto lo he contado varias ocasiones me tocó ir a atender a llevarle la unción de los enfermos a un hombre que vivía solo uno de esos que había tenido varias mujeres había sido infiel a todas en su época él creía que era que se yo un exitoso se creía un hombre de éxito porque había logrado tener muchas mujeres pero tener muchas es no tener ninguna y de hecho estaba llegando al final de su vida en una casa grande sucia desordenada iba iba una señora a ayudar con el aseo unos días iba una enfermera a darle algunas cosas y atenderle otros días pero es de las vidas más miserables más solas que yo haya podido ver ver ese rostro causaba una sensación casi de miedo tanta acumulación de miseria emocional en una persona sola asustada con mala conciencia de todo lo que había hecho en la vida pero en su momento había sido un gran personaje de la farándula en mi país de manera que en alguna parte de esa casa ahora vacía y sucia había una colección de fotos que él se había tomado con personas famosas grandes políticos grandes líderes de colombia reinas de belleza actores actrices y aparecía este hombre con todo su porte luciéndose aquí con la reina aquí con el actor aquí con el señor presidente pero fíjate como acabó no hay nada oculto que no llegue a saberse finalmente la felicidad falsa se nota que es falsa pero a veces tarda uno mucho uno que estaba buscando esa felicidad falsa fue aquel rico el que dijo el que derribó la no la casa de retiro iba a decir sino los graneros el que derribó los graneros dijo y ahora que voy a hacer con mi cosecha y derribó los graneros y él se creía feliz pero su felicidad era falsa ¿dónde estaba la falsedad? era una felicidad completamente egoísta era tan es el caso más grave de egoísmo tal vez de toda la biblia fíjate que era tan egoísta este hombre que ni siquiera regalaba la conversación para conversar conversaba con él mismo voy a conversar ¿con quién conversaré? pues conmigo entonces él conversaba alma mía nadie era digno de su conversación ser más egoísta que aparece en la biblia y ese es el que dice túmbate come bebe date buena vida tienes bienes acumulados para muchos años pero llega el momento de la verdad el momento de la verdad es lo que la biblia y la mejor tradición de la iglesia llama el juicio el juicio de Dios el juicio particular el juicio final llega el juicio ahí aparece toda la verdad toda lo que uno ha sido el demonio sabe bien esto y trata también hasta último momento trata de ganar lo suyo es decir perder para siempre las almas por eso quiere llevarnos engañados esto ya lo hemos dicho en otra predicación llevarnos engañados con la felicidad falsa hasta que lleguemos al borde de la muerte ahí nos arranca la venda para que pasemos de la indolencia a la desesperación para que pasemos de estar totalmente distraídos a estar totalmente aterrorizados así quiere el demonio que vivamos distraídos distraídos toda la vida para llegar a la muerte y decir en que se me fue la vida lo perdí todo y ahí es donde satanás grita y ya no te queda tiempo lo perdiste todo para siempre o sea de la distracción a la desesperación esa es la estrategia del demonio esto hay que saberlo y como lucha uno contra eso se lucha contra la distracción buscando los verdaderos bienes llevando esa vida que nos pide el papa francisco que llevemos todos pero especialmente los religiosos papa francisco insiste mucho en la sobriedad cuidado cuidado porque las comodidades y los placeres el paraíso traduzco yo el papa no utiliza esa palabra ahí pero yo traduzco las comodidades y placeres fácilmente nos distraen acuérdate la parábola del sembrador la semilla empezó bien iba bien pero que pasó las zarzas las zarzas fueron ahogando la semilla finalmente la pobre semilla no pudo crecer la primera semilla cayó al borde del camino la segunda en terreno superficial la tercera entre zarzas entre zarzas entonces uno tiene que luchar como se lucha contra la falsa felicidad llevando una vida sobria cuidado con la demasiada comodidad lo que decíamos con la templanza cuidado con la demasiada comodidad cuidado con el demasiado placer de la comida o de lo que sea cuidado cuidado una vida sobria vigilancia atención a los bienes mayores y hacerse muchas veces esta pregunta que me tiene atado que me tiene atado que me retiene porque voy tan lento que pasa conmigo porque es que ustedes no crean que el demonio va a utilizar solamente los placeres más evidentes y más externos muchas personas tal vez no están amarradas por esos placeres cuáles son los placeres externos y evidentes los que tienen que ver con la templanza cosas como la comida la comodidad o el sexo entonces una persona puede sentir bueno pecados de lujuria pues más bien no pecados de gula y cosas de estas realmente no podría ser un poco más sobre pero realmente no pecados de comodidad pues tampoco lleva una vida sencilla entonces usted corre el riesgo de descuidarse y el señor jesús precisamente para que el demonio no nos aplique su estrategia como se llama la estrategia el demonio se llama la estrategia de y de distracción y desesperación esa es la estrategia del demonio distraídos en la vida desesperados a la hora de la muerte esa es la estrategia de satanás hay que conocerlo entonces a veces uno cree no pues yo realmente no yo estoy a salvo de la distracción ¿por qué? hombre porque no tengo grandes pecados de gula pues si alguna vez alguna vez que vaya uno a saber cada cuanto que me como una uva de más alguna vez que le he hecho demasiado queso cremo a la yuca alguna vez pero entonces hay que tener cuidado porque es que la felicidad falsa no solamente viene con los placeres evidentes por ejemplo uno puede estar amarrado a otro tipo de placeres ya de hecho los placeres de la comodidad son muy difíciles de detectar porque muchos de los pecados de comodidad no dije de comunidad muchos de los pecados de comodidad tienen que ver con eso que es tan difícil de descubrir y discernir que se llama pecados de omisión porque precisamente estar cómodo es tan cómodo no estar cómodo es tan cómodo que uno está cómodo y entonces uno no se interesa por los que están incómodos porque precisamente uno está muy cómodo entonces que hay gente sufriendo que en el monasterio hay gente con dificultades hay pobre gente pero eso siempre ha pasado siempre pasará que están sufriendo claro esa es la gente esta vida es puro sufrimiento yo siempre lo he dicho entonces la comodidad fácilmente cae entre los pecados de omisión uno no se da cuenta de que está demasiado cómodo hay que luchar contra la distracción vigilando llevando una vida sobria preguntándose como estoy gastando el tiempo preguntándose a quien no le he respondido dice la sagrada escritura no dejes en suspenso los ojos suplicantes quien ha necesitado de mi y yo no le he respondido esa pregunta es muy importante porque esa pregunta lo saca uno de la falsa felicidad la estrategia del demonio eso va con la letra D la estrategia del demonio es D y D distracción y desesperación uno tiene que salir de la distracción como se sale con este tipo de preguntas como estoy gastando mi tiempo estoy atrapado por la comodidad estoy demasiado seguro de mis propias opiniones he dejado en suspenso los ojos suplicantes quien ha necesitado de mi yo no he estado ahí que pensamientos ocupan mi cabeza a mi no se me olvida esta historia también la he contado muchas veces a mi no se me olvida uno que fue mi confesor cuando yo estaba en mis estudios de filosofía y teología estaba formándome la verdad es que a mi ya se me han muerto varios confesores no se si por la gravedad de mis pecados pero ya varios se han muerto empiezo a confesarme con alguien se murió paso a otro se murió ya se han muerto varios bueno el hecho es el hecho es que este padre que ya era bastante mayor por cierto eso lo digo para aliviar mi conciencia yo me confesé con él la última vez como una semana antes de que muriera no hagan cara de que eso fue bueno me fui a confesar con él y le digo pues mis miserias estos son mis pecados yo empecé por la época de Rojas Pinilla claro porque allá no tenemos Trujillo allá tuvimos a Rojas Pinilla bueno yo le presenté allá mis pecados al padre este el padre mío yo siempre con esa atención se queda pensando un rato tal vez dudaba que decirme y luego no descendió tanto a detalles sino que me dijo esto mira que no se te pase el tiempo sin amar a Dios que no se te vaya la vida sin amar a tus hermanos fíjate como se centró en lo esencial yo con el detallito de mis distintos pecados que también es necesario a veces que lo aconsejen a uno con pecados específicos o sobre pecados específicos pero él fíjate ese consejo que me dijo y me quedó especialmente grabado porque antes de una semana el hombre murió entonces ese fue como su testamento conmigo y uno tiene para romper la estrategia de y de que es del demonio uno tiene que vencer la falsa felicidad como cuidado con la distracción en que se me está yendo el tiempo y uno tiene que romper oígame esto tiene que romper la secuencia de los pensamientos si usted ve que está en una secuencia de pensamientos estéril o de rencor o de juicio al prójimo rompa esa secuencia por eso ya los antiguos monjes descubrieron esa estrategia que se llaman las jaculatorias rompa la secuencia de sus pensamientos con frecuencia rompala y diga señor quiero ofrecerte esta hora señor yo sé que me queda poco tiempo si san agustín pudo decir tarde te amé o sea que se dio cuenta que había perdido mucho yo tengo que decirlo también y yo no sé realmente cuánto tiempo me queda nosotros tuvimos un gran predicador carismático en mi país bastante conocido también un poco polémico por algunas cosas que no vienen ahora al caso el padre Rafael García Herreros uno de los precursores de la renovación carismática católica en Colombia y es muy interesante la vida de Rafael García Herreros un predicador de retiros un maestro de seminario él predicaba mucho en su época antes de la renovación carismática él conoció la renovación casi en sus orígenes la renovación no tenía 5 o 10 años cuando ya la conocía y la llevó a nuestro país bueno este hombre hablaba mucho sobre el uso del tiempo y él decía la vida es breve la vida se va fue como una obsesión que él tuvo toda su vida yo también tengo bastante de eso ojalá lo viva bien y ojalá lo viva mejor de lo que lo he vivido pero yo tengo también eso mucho la conciencia del tiempo que se va y entonces él decía nuestra vida nuestra vida es demasiado breve es como un minuto y entonces le salió esa frase pero si nuestra vida es un minuto que sea un minuto de Dios por eso muchas personas saben de ese gran centro carismático católico que hay en Bogotá que se llama el minuto de Dios es el nombre de una emisora es el nombre de un barrio es el nombre de muchas obras de los carismáticos en Colombia no toda la renovación pero una gran parte tiene que ver con el minuto de Dios y esa expresión nace de la predicación de Rafael García Herrero cuando él dice nuestra vida es breve entonces la conciencia de la brevedad la conciencia del juicio la conciencia de la fecundidad la conciencia de todo lo que hemos predicado estos días esa conciencia debe sacudirme de la distracción yo que estoy haciendo por Dios en que se me está yendo el tiempo en que se me va la cabeza y romper la secuencia oye esa expresión que te la repito otra vez rompe la secuencia de tus pensamientos porque a veces uno piensa demasiadas tonterías claro también hay que descansar el descanso también es necesario por eso le le preguntaban a uno de los antiguos padres del desierto él era un abad de donde viene la palabra abad viene de abad es decir un papá un padre espiritual a uno de estos antiguos abades fue a visitarlo otro ermitaño otro peregrino y encontró que en ese momento en el monasterio estaban en una recreación comunitaria en aquella época no era con el sermón de montesinos era con otras cosas pero en todo caso estaban en recreación comunitaria y el visitante le dice bueno y esto que es o sea él esperaba encontrar pues un espectáculo de santidad y encuentra fue un rato de recreación de recreo y el sabio abad le dijo un momento si tú extiendes un arco y lo mantienes extendido demasiado tiempo ya no sirve se daña o sea que el arco hay que extenderlo pero también hay que soltarlo extenderlo y soltarlo o sea que también el descanso también el esparcimiento es necesario porque si no nos volvemos personas demasiado amargas y demasiado insoportables dicen que hay una comunidad de monjes yo creo que eso es un chiste en donde está prohibido hablar silencio perpetuo y si se encuentran lo único que tienen que decir es hermano que morir tenemos y el otro dice ya lo sabemos solo recordando la muerte la muerte la muerte no eso es como tener el arco tendido 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 todo el tiempo tampoco un cierto descanso también es necesario así como no se puede vivir en penitencia perpetua en todos los sentidos de todas las horas de todos los días no se puede vivir así también se necesita un cierto descanso pero aún en el cierto descanso aún en el cierto descanso es necesario tener el corazón tan abierto que si Dios quisiera llamarme por medio de su inspiración o de cualquier otra forma mi corazón esté listo siempre listo a responderle entonces como se lucha contra la falsa felicidad luchando contra la distracción perpetua uno está continuamente tratando de volver al Señor Señor hazme volver a ti claro que en la oración todos tenemos distracciones eso es evidente pero pero lo importante es que aunque sean abundantes las distracciones no dejemos de volver una y otra vez a nuestro centro una y otra vez que ya el Señor se encargará de hacer crecer y hacer florecer esa oración y como se lucha contra la desesperación porque es de y de distracción y desesperación como se lucha contra la otra de la desesperación con la absoluta confianza en la misericordia divina el que nos dio a su propio hijo como no nos dará con él todas las cosas entonces como es la vida cristiana como dijo Isaías vigilancia y calma vigilancia que significa evitar una vida distraída las distracciones pueden ser placeres o pueden ser los defectos el que está demasiado ocupado averiguando vidas ajenas descuida la propia vida yo no puedo estarme metiendo en vidas ajenas y si Dios me muestra un defecto de otra persona que debo hacer utilizar la imagen de la enfermera es lo más eficaz que yo conozco Cristo es el médico solo Cristo es médico pero quiere que nosotros seamos como enfermeros y enfermeras que acompañamos eso cuando yo veo la llaga el problema el pecado de mi hermano debo pensar siempre en esto está trabajando Cristo en esto quiere trabajar Cristo te acuerdas que esa fue la mirada que dijimos que era necesaria desde la fe esta es una historia de Cristo pues ahora volvemos a esa idea yo no debo dejarme distraer por los pecados de los demás ni siquiera por los propios pecados dice la doctora de Siena hay que recordar nuestras miserias pero no al detalle hasta el punto de volver a contaminar el corazón con ellas entonces por ejemplo ayer tuve una pelea con la priora recordemos esa pelea lo que yo le dije luego ella me dijo luego yo le dije luego ella me dijo entonces yo le dije y ella en ese momento me volvió a decir entonces ella volvió a pecar entonces dice la doctora de Siena no te enredes ni con los pecados propios ni con los pecados ajenos no entres en los detalles basta con saber que tu hermano es necesitado y que Dios está trabajando en él y entrega 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 y entrega a ese hermano señor mira esa necesidad es tuyo es tuya te lo entrego pero mientras tanto conciencia del propio del propio tiempo que es tan breve alguien decía cuando un barco se está hundiendo cuando una casa se está incendiando que Dios nos libre cuando un barco se hunde cuando una casa se incendia a que le das importancia a tu que tal el barco hundiéndose y una pareja de esposos discutiendo oye quien era que tenía razón ayer cuando discutíamos no lo que hay que hacer es moverse moverse o sea no puedo enredarme en lo de ayer no puedo dejarme atrapar por lo de ayer entonces el ser cristiano implica el ser ágil para no dejarse atrapar porque todo aquel que está atrapado está finalmente engañado yo no me puedo dejar atrapar ni por la felicidad pasada ni por la virtud pasada ni por el pecado pasado ni por el pecado propio ni por el pecado ajeno ver el pecado ajeno solo para ayudar a sanarlo en la medida en que es posible con la oración o una corrección fraterna solamente eso ver la virtud ajena para agradecerla a Dios y para tratar de aprender de ella y de ahí ágiles ágiles otro de mis confesores que murió era el padre era el padre ágil yo lo llamaba así nadie más lo llamaba así porque es que yo cuando era más joven como muchas personas tuve muchas tentaciones de eso de enredarse uno con el pasado y si tuve una discusión y si fue que obedecí y si los escrúpulos no los escrúpulos y si esto me está ganando no me está ganando si he debido hacer más si he debido hacer menos y entonces este padre que me confesó varias veces hasta que se murió este padre era el padre ágil ¿por qué? porque uno de sus recomendaciones más frecuentes con este servidor de ustedes era él me decía hijo ágil hijo otras veces utilizaba la expresión esa contracción que se utiliza en Colombia y en otros sitios mi hijo dicen ¿no? mi hijo es como decir mi hijo ágil mi hijo ágil ágil no te enredes sigue sigue ¿por qué? porque cuando uno está enredado cuando uno está atrapado está en eso por eso viene la felicidad paradójica ¿cuál es la felicidad paradójica? la felicidad paradójica es la de la cruz la felicidad paradójica es la de las bienaventuranzas pongo a servicio de ustedes varias predicaciones numerosas predicaciones por ejemplo en mi canal de youtube hay varias numerosas predicaciones que he tenido sobre el tema de las bienaventuranzas aprovechenlas por eso no me detengo ahora en eso además que el tiempo se nos acabó hablando del tiempo el tiempo se acabó la que aprovechó aprovechó esto ya se acabó esto se terminó teniendo en cuenta que yo digo esto se terminó y yo no veo caras de tristeza no lo que hay es una sonrisa se acabó se acabó bueno entonces entonces la felicidad paradójica es la felicidad de la cruz y en que consiste la felicidad de la cruz la felicidad de escoger el bien mayor la felicidad de volver a la casa del padre la felicidad de entregar en holocausto nuestra propia voluntad la felicidad que cristo mismo describe hay más alegría por un pecador que se convierta eso incluye también a las pecadoras hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no requieren conversión la alegría de la cruz es la alegría de la unión con el amor más grande en donde se expresó en donde se vertió de modo más abundante el amor en la cruz acuérdese ese sermón precioso que tiene san bernardo para la navidad dice hoy refiriéndose a la navidad es como un saco que se ha llenado de la misericordia divina esa imagen la toma también y la repite mi amiga de siena este saco de misericordia dice se ha abierto para dar a todos se ha roto y ha vertido para todos entonces ¿cuál es el lugar del amor grande? la cruz entonces ¿cuál es la felicidad de la cruz? es la felicidad de estar unido a ese amor más grande ese amor que escoge a Dios ese amor que le da la gloria a Dios ese amor donde se quebranta el cetro de Satanás y se rompe toda mentira ese es el amor grande y por eso el amor paradójico el amor de la cruz es el amor que libera es el amor seguro es la felicidad segura el que encuentra felicidad natural pues bueno está bien pero la felicidad natural tiene dos peligros graves primero que ya te habrás dado cuenta que no hay demasiada distancia entre la felicidad natural y la felicidad falsa tanto que muchas veces el enemigo utiliza la felicidad natural por ejemplo el caso que ya he dicho del adulterio utiliza la felicidad natural como señuelo como carnada como anzuelo para llevarnos a la felicidad falsa o sea que la felicidad natural no es que esté mal pero la felicidad natural tiene un problema y el problema cuál es que fácilmente degenera en felicidad falsa pero tiene otro problema y es que la felicidad natural siempre es insegura entonces por ejemplo hoy tengo salud yo no sé mañana hoy me quieren me quieren mucho quizás mañana no tanto porque todas las cosas de este mundo son así suben y bajan y cambian y entonces ahora soy ni más ni menos con ustedes el prior pero mañana ya no soy el prior se acabó el priorato hoy me toman en cuenta mañana no la diócesis más numerosa de mi país Colombia es Medellín la diócesis de Medellín tiene cientos y cientos de sacerdotes tanto que algunos sugieren esa diócesis deberían dividirla no es tema que yo tenga que reflexionar ahora el hecho es que es una diócesis muy numerosa y uno que fue obispo de esa diócesis por supuesto te imaginarás la importancia que tiene el arzobispo de Medellín terminó su tiempo de arzobispo y que pasó con él terminado el arzobispado pues adquiere un título muy bonito es el arzobispo emérito pero la gente a quien acude al arzobispo arzobispo o al arzobispo emérito pues el emérito lo sientan sobre un cojín y lo dejan y lo dejan ahí entonces este hombre cuando terminó su función activa pasó de ser desde el punto de vista de la iglesia uno de los hombres más importantes de Colombia a ser un viejito sentado en un cojín cultivando algunas matas leyendo libros haciendo crucigramas confesando algunas señoras del barrio lo cual no está mal entonces fíjate las cosas de este mundo son variables cuál es el problema de la felicidad natural el problema no los problemas porque son dos primero que fácilmente la felicidad natural degenera en felicidad falsa y segundo que es demasiado inestable la felicidad natural por eso los santos de los cuales bendito sea Dios hay tanta abundancia los santos se han dado buena cuenta no no tanta felicidad natural no me apego tanto a eso mejor la felicidad paradójica mejor me voy apegando a la felicidad de la cruz porque la felicidad de la cruz tiene la característica de que nadie se la puede quitar el que encuentra alegría en el misterio de la cruz encuentra algo que nadie le puede quitar en este sentido dentro de la familia carmelitana tenemos al grande no grande en su repercusión pequeño en su estatura san juan de la cruz claro los elogios de la cruz y todo lo que dice este hombre sobre la cruz de donde tiene sentido entre otras cosas de que es la felicidad más profunda es la que más nos une al señor es la que está más cerca de las fuentes de la misericordia y es la que nadie nos puede quitar pero no es fácil de encontrar esa felicidad de la cruz no es fácil se necesita como dicen una doble porción de espíritu para ir encontrando la alegría que hay en eso pero hay gente que lo haya vivido si si hay gente que lo ha vivido acuérdate los mártires jesuitas en Japón esa alegría de los mártires que cosa tan impresionante la alegría de morir la alegría de morir por Cristo eso es una belleza la alegría de tantos que sienten lo estoy perdiendo todo pero lo estoy ganando todo que ese es el lenguaje de Juan de la Cruz hay que pedirle al señor que nos dé esa alegría la alegría paradójica porque ya te darás cuenta que esa es la puerta a la alegría a la felicidad eterna a la felicidad eterna el que ha encontrado la alegría de la cruz si puede decir digo mejor si puede entender aquella frase del señor jesucristo cuál es la alegría que les voy a dar nadie se la podrá quitar así se cumple en nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria a la felicidad de siempre por los dos y los dos siglos amén